... Correcto, este año todavía no vamos a tener unas fiestas al 100% como las que teníamos anteriormente... ...pero si es verdad que van a ser unas fiestas diferentes con respecto a las que hicimos en el año 2020... ...este año tenemos un par de días más de fiestas, volvemos a tener actos no multitudinarios... ...pero si volvemos a tener actos que habíamos tenido con anterioridad... ...los festivales de folclore, la gala Yo Soy Una de Ellas, el concierto de la banda... ...todos esos actos que el año pasado no pudimos desarrollar por estar en la situación en la que estábamos. Correcto, realizar las fiestas en tiempos de pandemia como acaba de decir Sandro... ...ya no solamente lleva limitaciones de aforo sino también saber que este año las fiestas... ...de nuestro municipio al igual que sucedió con las del 2019 salen por medio de una licitación... ...una licitación que se lleva realizando durante meses hasta llegar justamente a donde estamos... ...allá casi que preparando ya la salida de lo que son las fiestas de este año. Seguimos manteniendo limitaciones de aforo porque la situación y el plan de seguridad en este caso no los exige... ...pero si es cierto que abrimos un poquito más el abanico, volvemos a contar con el 90% de nuestros colectivos... ...estamos hablando que en Santa Úrsula tenemos alrededor de 30, es cierto que se quedan algunos... ...que no van a poder participar, nosotros en nuestro municipio en Santa Úrsula estuvimos... ...con todos los lugares de ensayo y de actividad cerrados cuando estuvimos en nivel 4... ...y eso ha hecho que muchos colectivos no hayan podido volver otra vez a prepararse... ...para poder participar dentro de este año de las fiestas 2021. Hemos tenido que hacerlo de esa manera porque como te dije anteriormente los aforos en este caso son muy limitados... ...no estamos hablando que tenemos el pabellón Fernando Luis González que hemos tenido en años anteriores... ...y el cual nos permitía poner en este caso con una cabida de público de casi mil personas... ...en estas fiestas todavía, en esta edición del 2021, estamos hablando de un aforo bastante completo... ...que puede estar sobre las 300 personas más o menos, entonces sabiendo esto... ...creemos que todo el pueblo tiene que ver un poco lo que se va a desarrollar este año dentro de las fiestas patronales... ...y por eso hemos intentado que la mayoría de los actos sean retransmitidos... ...por un lado a través de las televisiones locales y por el otro lado también... ...a través de la propia página oficial del Ayuntamiento de Santa Úrsula a través de las redes sociales. Correcto, este año mantenemos algunos actos dentro de esta plaza... ...como es el caso de la Feria de Gastronomía Tradicional, el Festival Folclórico que se desarrollará ese mismo día... ...que es el 16 de octubre y también tendremos en esta plaza lo que va a ser el Festival Infantil Juvenil del día 24... ...todos los demás actos se trasladan hasta el Recinto Cultural Estable de Las Palmeras... ...está situado, para que no conozcan Santa Úrsula, en el aparcamiento trasero del supermercado Lidl... ...y ahí es donde se va a desarrollar la mayoría de los actos más multitudinarios... ...por llamarlo de alguna manera, para poder desarrollar lo que van a ser las actividades este año 2021. Nave de Tenerife Bus, correcto, ese lugar, pues bueno, nos va a servir este año... ...va a ser la trasera en una carpa de grandes dimensiones que hemos instalado ya allí... ...para un poco resguardarnos de la lluvia, del calor, del frío, estamos hablando del mes de octubre... ...que es cuando se celebran nuestras fiestas y es un mes bastante extraño... ...nosotros siempre tenemos el recuerdo de todos los santarsuleros y santarsuleras... ...que era poner la primera bandera y empezar a llover, este año parece que la lluvia todavía no nos ha llegado... ...pero tenemos que ser previsores en ese aspecto y es lo que hemos hecho... ...poner una carpa de grandes dimensiones, la cual pueda albergar todo lo que allí se desarrolle. Bueno, en principio que intenten acudir a los actos que hemos preparado a través del Ayuntamiento de Santa Búrsula... ...a través de las áreas de Cultura y Fiestas, es verdad que son con controles de aforo... ...y por eso mismo hemos intentado retransmitir todo lo que podamos para que la gente de nuestro municipio... ...nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan ver lo que allí se va a desarrollar... ...ojalá que el próximo año no podamos tener tantas restricciones y podamos volver a tener esas fiestas... ...que teníamos antaño, con esas galas de reina, esas galas de reina infantil y mister infantil de primera dama... ...que este año, desgraciadamente, pues todavía se nos han quedado atrás... ...y que bueno, intentar que el próximo año 2022 venga cargado de esa alegría... ...que todavía este año parece que intenta remontar. Somos de los más perjudicados, pero todos sabemos en el fondo que estas áreas mueven muchísimas empresas... ...empresas que trabajan en el espectáculo, en la cultura, son al final también, es todo ese tipo de empresas... ...que trabajan junto a nosotros, los realmente damnificados en una situación como la que hemos tenido... ...ahora mismo y que tanta mella ha hecho en la situación actual. Hombre, importantes para nuestro ayuntamiento son todos, pero empezando desde el propio Día del Pregón... ...donde tendremos la actuación de Fabiola Soca, este año Los Pregoneros es uno de los clubes más longevos... ...de nuestro municipio, que es el Club de Lucha Tijarafeguanche, después tendremos este año el Festival 25 Aniversario... ...de la Agrupación Folclórica Chimaque, volvemos a tener el Festival Nacional de Folclore Isla de Tenerife... ...que lo organiza la Agrupación Acoidán, tendremos también el concierto de nuestra banda de música... ...de la Agrupación Musical Ernesto Beteta, que este año cuenta con un plantel de artistas importantísimos... ...por un lado nos acompañará Pedro Manuel Afonso, que nos llega desde la isla de Gran Canaria... ...uno de los grandes cantadores que tiene la isla Redonda, y estará acompañada, en este caso, por Candelaria González... ...una de las grandes solistas de la isla de Tenerife. También tendremos el Día del Mayor, donde van a estar participando todos los colectivos de mayores de nuestro municipio... ...la gala, yo soy uno de ellos y de ellas, que nosotros denominamos la Gala del Cáncer... ...y tendremos también como novedad este año, la Noche del Humor, donde nos acompañarán Aron González... ...y desde Gran Canaria, la compañera Omaira Cazorla. Yo creo que es un programa pequeño, pero en esa palabra pequeño hemos querido englobar... ...lo que nosotros creemos, o hemos creído que merecemos ahora mismo, tenemos que volver a recuperar... ...esa alegría que hemos perdido en todo este tiempo, y con esta fiesta vamos a intentar que sean lo más bonitas posible... ...por llamarlo de alguna manera. Soy José Feliciano López, Consejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Me gustaría invitarles a que disfruten de las fiestas de nuestro municipio del 2021... ...a través de Canal 10 Televisión. Gracias. ¡Gracias!